Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos información interesante comentar sobre todo porque ya tenemos el anuncio del LR, el LR Carnival de Tanabata de la parte 2 y muchos de nosotros pues esperábamos en este caso el Baby pues que estaba relacionado evidentemente con Tanabata, el hecho de pues del banner y demás lo del Goku Super Saiyan 4 Full Power el momento era de contra Baby y demás ¿no? pero a mí me dio por decir y comentar en este caso lo que sería el hecho de pues bueno decir bueno si en este caso no es Baby y si es Omega porque también el Super Saiyan 4 Full Power que es lo que le llega a usar contra Shinchenron o Omega Chenron no sé exactamente en qué momento si era así contra Shinchenron o Omega pero el Goku Super Saiyan 4 Full Power que tenemos pertenece a Shadow Dragon Saga y me dio por comentar y la gente pues a la gente que dice vale o no es Baby y da la casualidad que tenemos aquí la Scandalo Beyan que lo vamos a ver pero tenemos por aquí lo que sería la traducción gracias a Minato de Omega Chenron y las animaciones que la vamos a ver a continuación pues de Omega Chenron ¿no? vamos a poner esto en grande vamos a dejar esto un poquito para no quedarnos sordos y vamos a reaccionarnos a ver vale esto es intro vale aquí absorbiendo lo que serían las esferas del dragón ok bueno un primer plano bastante God la verdad sinceramente ¿no? este sería el super ataque de Omega Chenron LR ojo esto es lo que le hace a Vegeta esto es lo que le hace a Vegeta lo acaba destrozando vale eso es de Nova Chenron esa animación de Nova Chenron de Chenron bueno juntando todos los dragones aquí haciendo el ultra super ataque animación de todo junto ojo ¿tiene el revival? ¿tiene el revival? ¿el Omega? ojo como si fuera lo del Buu bueno en la serie hace esto igual vale se ha revivido más counters llego a entender o esto es la FIE Kill supongo ahora veremos la traducción gente bueno pues animaciones bastante chulillas y demás ¿no? a ver a continuación lo que sería la traducción ¿vale? de pues este Omega Chenron a ver qué es lo que hace y tenemos aquí un poquito pues las estadísticas ¿no? es el Strain AGL ¿vale? líder de GT Bosses supongo ¿no? hombre por fin menos mal líder de GT Bosses 200% menos mal por favor gracias ¿vale? el incremento de defensa con el SA causa daño colosal al enemigo el lower attack y tiene altas oportunidades tunear al enemigo ¿vale? luego hará incremento de defensa durante un turno causa daño mega colosal al enemigo y lower attack defense y el super ataque ojito luego la animación de entrada que hemos visto una sola vez y cambio de esferas inteligencia a Rainbow durante 7 turnos uff todos los enemigos tienen ataque y defensa menos 25% ki más 3 y ataque y defensa 200% ojo ataque 20% por cada ataque realizado hasta máximo de 150% madre mía ki más 1 y reduce el daño recibido un 5% por cada aliado de GT Bosses en el equipo ojito en la pasiva este de GT Bosses tampoco cae una barbaridad de unidades muy impresionantes de GT Bosses pero bueno veremos también el Baby el SA de Baby de GT el R que no está anunciado además no veo yo por ningún lado lo que sería el anuncio pero bueno tenemos reducer el daño recibido un 7% por cada Orbe Rainbow esto combina con el hecho de cambiar las Orbes ¿vale? 7% reducción de daño por Orbe Rainbow así que está bien si la vida es un 50% inferior el turno está atacando en el turno en este caso con un 70% de vida y recuperamos con este caso bueno cuando el personaje otro en este caso va atacando le hacen el caos esto básicamente es como la revival de siempre de la que tenemos de otros personajes nos atacan a nosotros otro personaje pues revivimos en este caso ¿no? con un 70% recuperamos la... recuperamos, revivimos con un 7% ¿no? de vida y básicamente esto es como lo que tenemos ¿no? el Goku y Vegeta de GT que nos hace a nosotros o otro aliado el Kao y revivimos ¿no? ataque efectivo contra todos los tipos y realizó un superataque adicional a partir del turno el cual ha revivido ¿no? en este caso está activa la revival vale, está bien lo veo bastante gota el personaje lastig kill puede ser activada a partir del tercer turno de la batalla si el enemigo tiene bajado el ataque de defensa vale o puede ser activada a partir del sexto turno de la batalla una sola vez temporalmente gran incremento de ataque y causa de última edad mal enemigo y ataque de defensa en menos 30% durante un turno y se activa lo que es la acción del enemigo en ese turno está bien, sinceramente gente está bastante bastante bien en este caso dice update no está en poder de revival no me... o sea está en poder de... el poder de revival no en poder de los deseos vale, en este caso supongo se referirá al hecho de lo que ha puesto por aquí el tema de los... de los links vale ok bueno, el tema de las categorías que lo habrá actualizado por ahí pero bueno lo que veo por aquí el personaje está bastante goto sinceramente, gente está bastante, bastante, bastante bien lo que es la... como queda además luego bastante bien el tema de animaciones bueno, está por aquí y demás que podemos ver entrando en la página oficial del Twitter y demás cómo quedaría el personaje el tema de las estadísticas y demás bastante elevado, sinceramente bastante alta pero bueno de eso a un lado vamos a ver también lo que serían pues los esas del Goku de GT el Cell de GT y el Freezer, ¿no? tenemos por aquí lo que sería bueno, aparte más cositas como sería lo que vamos a ver a continuación pero esto lo dejamos ya para lo último que tenemos por aquí tanto el Goku como el Freezer como Cell yo sabía que esto iba a pasar lo de la parte 2 del Tanabata porque suele pasar siempre con el tema del aniversario pero bueno 110% de vida aquí más 3 incremento de ataque de ataque y defensa ojo causa daño inmenso y lower defense ataque de defensa 100% adicionalmente 180% de estadísticas defensa 80% cuando el soma superataque y alta oportunidad de el soma crítico ¿vale? guardia activa contra todos ataques durante 3 turnos a partir del siguiente turno ojo y aquí más 3 y ataque garantizado de golpear al enemigo ¿vale? y si hay un enemigo de GT bosses ¿no? oportuno de ser un crítico de un 50% y de alta oportunidad de conseguir un 50% de ataque estadísticas al 100% bastante buenas sinceramente se queda bastante bien el Goku ¿no? luego el Freezer 110% para tipo de extremo físico incremento de defensa causa supreme damage y alta oportunidad sobre el enemigo King más 2 y ataque de defensa 150% adicionalmente tenemos ataque de defensa 100% cuando el soma superataque y cuando todos los heridos que están atacando en el botón evidentemente si conseguimos esto sería porque tenemos que tener a GT bosses o War Enemy o Revenge en este caso de personajes ¿no? ¿vale? lo que sería poner tenemos por aquí adicionalmente 150% y ataque efectivo contra otros tipos cuando el enemigo tiene sellado el superataque ¿vale? estadística al 100% no queda nada mal este Freezer de forma final de GT del infierno y luego pues sería en este caso lo que sería el Cell ¿no? 110% de estadísticas para stream inteligencia lo mismo que el resto de unidades incremento de ataque de defensa no sé por qué al Freezer no le han puesto incremento de ataque de ataque también le ponen defensa no lo entiendo pero bueno durante un turno sella el superataque King más 2 y ataque de defensa 150% adicionalmente 100% de estadísticas cuando echamos el superataque y lanzó un superataque al final cuando todos han leído que son GT Bosses War Enemy Revenge en este caso el mismo turno adicionalmente 150% y ataque efectivo contra otros tipos cuando el enemigo está tuneado esto es para combinar con el Freezer los dos juntos estadísticas bastante buenas y luego por último lo que tenemos por aquí pues sería nueva state de Super Battle que sería Rapid Road luego Burge Mode de Omega Chenron y luego más cositas interesantes por aquí que sería pues la nueva state del evento de los dragones que esto lo tenemos nosotros en el octavo aniversario que es la última parte tenemos lo de Shin Chenron pues tenemos ahora mismo estas tres Natun Chenron Nova Chenron e Shinron en la parte de donde llegaría esto debería llegarnos pues en Tanavata pero claro la parte 2 que ve y a saber cuando nos ponen nosotros esto pero bueno sería Omega Chenron básicamente el LR nuevo que han metido el LR Carnival y básicamente sería eso por ahí agradecer que es GT Boss sinceramente gente porque GT Boss está bastante 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 mal no sé si evidentemente estos entrarían en GT Boss si mirad pues un poquito más de refuerzo sinceramente para GT Boss que no viene nada mal pues poco más espero que os haya gustado el vídeo decid por comentario qué pensáis de nuevo LR y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós gente no olvides suscribiros dejar like adiós